¡Jauchet! 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 Bien, 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 muy bien. Ahora trata de no cambiar el color del sonido cuando hace ¡Jauchet! Se nota que hay como una intención tuya de cubrir el sonido para ir hacia arriba en donde involuntariamente el sonido tiene un cambio. Trata de que haya un foco de claridad donde sea todo ¡Jauchet! ¡Jauchet! ¡Kotilande! Pero que no haya ¡Jauchet! Que hay veces que hay un poquito de cambio. Podemos cogerlo aquí, por ejemplo. ¡Jauchet! 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 Muy bien, muy bien, Laia. Lo único que... Atención cuando respiras y haces el... No respiras antes del Do arriba, ¿verdad? Bueno, pues ten cuidado cuando atacas el Ya ese, que el hueco lo intuyas en el Do, pero que no sea un hueco excesivo, porque entonces lo que haces es que arriba empujas el Do. Ya, ya, otset, got in la... O lo que sea. O sea, vamos a ver, a ver si me explico bien lo que te quiero decir. Lo que noto cuando vas al Do es que haces ya, otset, y ya, otset, got in la... Que sea, vamos a decir que sea más Bachiano. Me explico. Sí. Bueno. Eso es. El sol, mi reloja. Eso es. Bien. Bien. Bien, 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 de acuerdo. Está muy bien, pero que ese centro no se pierda, que esté presente. Ten cuidado porque para hacerlo más, lo aligeras, y está bien, hay que aligerarlo, pero que no se pierda el punto. Que si no, con orquesta, con todo, que tú estés presente. Vamos al Wiederhimmel und die Welt. Y te sientes cómoda en ese tiempo, porque a mí ahí sí me suena eso un poquito precipitado. A lo mejor, es que a lo mejor en esta sección... Esa sección hacía falta pensar simplemente en un poco de más serenidad. No es cambiar el tiempo, es simplemente el pulso interior que hace un poquito más, sobre todo por el dibujo que tiene en este punto. Resulta un poco agitado. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!